Aquí estamos con el Dr. Federico, que nos comentará acerca de la aplicación clínica. ¿Qué es una aplicación clínica, doctor? Bueno, en la última década, Luciana, nosotros hemos visto un incremento de enfermedades crónicas, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, el cáncer, entre otros. Y la verdad que esto ha emergido como una epidemia, que está no solamente amenazando a nuestras familias, sino también a la economía global y el futuro de nuestras generaciones. Pero este tipo de enfermedades no solamente son prevenibles, sino también son tratables, efectivamente, con un cambio en la dieta y con cambios en el estilo de vida. La nutrición, que es el pilar quizás más importante en el cual nosotros basamos esa dieta en plantas, en verduras, en frutas. A ver, con esta mesa tan rica de verduras y frutas, que son las estrellas de nuestro programa, ¿qué cosas debemos comer para poder estar saludables y no tener esas enfermedades crónicas? Para calificarte a este tipo de conceptos y para dar respuesta a tu pregunta, nosotros debemos entender que solamente comemos dos tipos de alimentos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son típicamente los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Eso solamente nos da calorías, pero los micronutrientes, ahí tenemos los antioxidantes, los antiinflamatorios, tenemos también los anticancerígenos, los fitoquímicos, vitaminas, minerales, que son muy importantes a nivel celular. Lo que yo siempre recomiendo es que la ensalada sea el principal alimento. ¿Y cómo se hace una ensalada? Con una diversidad de verduras, con una diversidad, una mixtura de también nueces, por ejemplo, de semillas, que es muy importante porque eso nos da los omega 3. Las grasas buenas. Que son altamente antiinflamatorias. Y por otro lado, la inclusión, por ejemplo, de la palta, que nos da los omega 9. Nuestro plato tiene que ser casi más de la mitad ensalada. Yo recomiendo un 60 o un 70% de vegetales y frutas. Por ejemplo, el brócoli o el kel, que son crucíferos. Este tipo de alimentos, por ejemplo, tienen un puñado, tienen 25 antioxidantes, más de 30 antiinflamatorios, más de 30 anticancerígenos, tienen fitoquímicos, sobre todo el diindolmetano y el 3-indolcarbinol, que son muy importantes para el metabolismo de los estrógenos. En las mujeres, por ejemplo, es fundamental que ellas coman el kel o que coman el brócoli. Porque de esa manera, el metabolismo de los estrógenos se va a modular de una manera beneficiosa. O sea, nosotros tenemos que comer un plato muy verde, muy rojo, con muchos colores, y así vamos a cubrir todas nuestras necesidades de fitoquímicos y de nutrientes necesarios para prevenir las enfermedades no transmisibles. Exactamente. Bueno, amigos, imagínense toda la información que tenemos aquí. La verdad que el tiempo nos queda corto, doctor, pero muchísimas gracias. Recuerda, Luciana, de que los alimentos son medicina. No son como medicina, son medicina. Los alimentos se pueden usar para tratar enfermedades, para prevenir y para tratar enfermedades.